¿Qué es el grupo de los esenciales? 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 a los esenciales, si querías. y no salir con todo o más como veníamos, hay que pensar mucho en el otro, hay que cuidarse, no por un solo todo. Yo tengo mi familia con mis papás que son grandes, así que hay que pensar bien antes de moverse, los que no estamos en el grupo de riesgo porque los ponemos en riesgo a las personas mayores y a la situación complicada que tienen algunos. Así que a cuidarnos un tiempito más que ya falta poco. Gracias por ver el video